¡Suscríbete al canal! Para regañar a por embarazarse una persona cercana a Lucía Méndez lo habría relatado a tipnotas, como hacen eco varios medios, y dijo que desde que la cantante conoció a la chica del clima quedó obsesionada con ella, desde que conoció a Janet García, la chica del clima, quedó obsesionada con tener un cuerpo como el de ella, y una semana antes del concierto se dejó convencer de inyectarse en las pompas. La artista quería lucir espectacular en el concierto grande de los 80' y un doctor le propuso realizarle el procedimiento a cambio de publicidad, y ella aceptó sin pensarlo. Arbitro se hizo pasar por una chica en internet para abusar sexualmente de 300 niños a Yan Ballena Muerta, tenía 115 vasos de plástico, y otros desechos que tira el hombre al mar a la actriz le iban a poner ácido hialurónico pero al ser más caro le inyectaron biopolímeros, producto que podría causarle hasta la muerte. Con información de tribuna, la silla rota ya consulta.